Esta receta que les traigo hoy, que son unas chilaquiles en una salsa de tortilla, que están espectacular. Así que vamos a hacer estos ingredientes. Por cierto, antes de que se me olvide, le mando un saludo al profesor Raúl Aguirre en Chiquimula. Un abrazo, me encanta saber que él es una persona, es muy famoso, él hace cuentos e historias, también es una muy buena persona. Un saludo Raúl a su familia también por ahí por Chiquimula. Y felicidades por toda esa linda labor que hace con la literatura. Muy curiosa con hacer historias, entonces es poeta, el escritor, muy buena persona. Raúl Aguirre, su hijo estudió conmigo, es un gran músico también, así que tenemos ahí una familia llena de artistas, te podría decir. Saludos, don Raúl, entonces para usted. Vamos a ver tus ingredientes, ahora sí. Claro que sí, vamos a ver tus ingredientes para estas quesadillas de queso, una salsa de tortilla. Vamos a utilizar un sobre de sopa de tortilla nor, media libra de quesillo, ocho tortillas de maíz, dos tomates picados, media cebolla picada, media taza de culantro picado, un chile jalapeño sin semillas y blanqueado, cortado en tiras, medio litro de agua, una taza de aceite para fritura, pizca de sal y pimienta. Yo ya puse acá a calentar mi agua, todavía no está dando hervor. Agregamos esta deliciosa sopa de tortilla, que nos tiene preparada nor, facilísima de hacer. Esa se puede disolver a temperatura ambiente. A temperatura ambiente no hay ningún problema, yo todavía como acabo de agregar el agua, todavía no está caliente, pero acá vamos a poner solamente medio litro de agua, porque necesitamos un sabor bastante fuerte y que esto esté espeso. Vamos a poner aquí muy bien. Si ustedes saben que la textura de esta crema sea un poco más espeso, ponemos solamente un poco más de maicena, es claro que así diluida en un poco de agua, y esto va a muy buena textura, pero vamos a dejar que esto vaya dando espesor por sí solo. También ya tengo por acá listo una sartén, donde voy a agregar un poco de aceite para fritura. Vamos a agregar aceite para fritura acá. ¿Para qué nos va a servir esto? Nos va a servir para freír estas tortillas que van con un queso de pita. Va con un queso de pita que está con un poco de, se me olvidó ahora, de loroco, que es uno de mis ingredientes favoritos de loroco, es espectacular. Muy bien, aceite para freír. El tomate lo vamos a picar en cuadritos. Esta receta queda muy rica, aparte que queda ese chiclosito que da el quesillo, y claro que sí trae loroco, ya lo venden, así lo pueden conseguir, quesillo con loroco, que esto va a quedar riquísimo. Loroco para mí es especial. Lo seguimos todo el año, pero en diferentes productos, como dices tú, ahí venden quesos cremas con loroco. No, claro que sí, para hacer loroco fresco, no se da todo, sí se da todo el año, pero no se da una cantidad bastante grande, entonces es menos accesible. Es menos accesible, y claro, cuando hay menos, pues claro, vale más. Y cuando hay mucho, pues loroco a veces llegan hasta cinco que salen las bolsas de un montón de loroco, ¿ok? Tengo listo por acá mi tomate. Vamos ahora con la cebolla, el aceite ya tiene buena temperatura. Me quedo picando la cebolla, vamos a una pausa y volvemos. Ya espesó nuestra natilla, la voy a poner a refrescar en un baño de María invertido, es decir, se pone el agua fría, le pueden poner hielo incluso, y pueden ustedes ir enfriando su preparación. Mientras esto se enfría, Chef Mario nos prepararon unos ricos chilaquiles, así que vamos con el paso número uno, preparar la salsa. Claro que sí, la salsa ya pueden ver ahí que esta salsa de tortilla ya está en hervor, yo le bajé el fuego, le puse a temperatura media, quiero que consuma el agua y que tenga un sabor bastante fuerte para estas quesadillas. Muy bien, ya tengo picado también acá mi culantro. ¿Y este plato que nos preparas hoy lo propones como un desayuno, una refacción? Para un almuerzo queda muy bien, mi papá las hace en la casa, yo soy el hombre más feliz del mundo cuando hacen chilaquiles en mi casa, me encantan las chilaquiles que mi papá prepara allá en el restaurante para almorzar. Y hoy nuestro dato curioso de tu receta es sobre las tortillas. Las tortillas, sobre todo tortillas de maíz, ¿trajiste esta vez? ¿Cómo? Tortillas de maíz. Claro, tortillas de maíz. Acuérdense que el maíz ha sido utilizado por generaciones desde los mayas para acá, ha sido una base alimenticia para los guatemaltecos y para muchas culturas latinoamericanas, tiene gran cantidad de nutrientes y podemos hacer muchísimas cosas, se presta para hacer de tortillas, tamalitos, podemos hacer, bueno, chilaquilas, claro, hasta fresco, el famoso fresco de chilate. ¿Para hacer recados también? Sí, para hacer recados, para espesar. Es una gran cantidad, una gran cantidad de recetas que se pueden hacer. Para mí las masas son increíbles, para mí son fantásticas, todo lo que tenga que ver con masas, chuchitos, tamales, yo me vuelvo loco con las masas. Muy bien, miren, por acá tengo ya listo, entonces las tortillas, agrego un poco de pimienta, un poco de pimienta, agrego un poco de sal a todas las tortillas. El aceite ya está a muy buena temperatura. Aquí voy a agregar tomate, en todas un poco de tomate, tomate a todas, una cucharita de tomate, tomate por acá, tomate por acá, tomate y tomate. Agregamos ahora cebolla. ¡Qué rico se ve eso! Yo voy a querer. Miren, están buenísimas. ¿Qué más va a querer? Vayan apartando sus chilaquilas. Y claro que sí, pulantrito. Entonces podríamos decir que la tortilla es un legado, un legado de la cultura prehispánica. Claro que sí, es una receta realmente maya totalmente, acuerden que ha sido la base de hacer, aparte de ser vieja la receta de las tortillas, también el maíz ha llegado a ser hasta aparte como una forma de moneda para los... El maíz y el cacao. Sí, el maíz y el cacao. Díselo a la productora que no digas vieja, que digas antigua. Antigua, vieja, antigua. O que digas ancestral. Ya tengo por acá listo, con un palito, para que no se vayan a abrir. Miren, se abrió, no le puse bien el palillo. Pero dejámoslo ahí. Ahí va a dar... Ahí la vamos a dejar. Vamos a poner estos. Vamos a poner estas. Ahora sí, bien, el palito por acá. Agrego otra. Ahí está. Que no se abran, ¿verdad? Ahí no se va a abrir. Milenaria, que no digas vieja, dice. Ancestral, ¿qué más? Viejos los caminos. Bien, otra más. Vamos a ver que estas vayan dorando. Mientras tanto, yo voy a poner acá más palillos. Hay otra versión, dice la productora, donde se envuelven en huevo. Claro que sí, hace muchos meses atrás hicimos la versión clase que conocemos todos, que se envuelven en huevo, las ponemos y van en salsa. Cocidas en una salsa, también ya hicimos esas, por si no se recuerdan. Si no, ahí en la página está la receta de esta, en la de Chef Mario Lobos. Ahí busquen, ahí están las recetas que hemos ido haciendo poco a poco. Muy bien. Sabemos que esto va a ir dorando bien. Y luego en esta misma sartén... Y mejor buscar un tipo de queso que derrita, ¿no? Como un pico. Claro, por eso yo recomiendo un quesillo, pueden ponerle mozana, así que sea. Pero quesos más tradicionales, más latinos, les va a ir mucho mejor con esta receta. ¿Nos podrías mencionar cuáles serían esos quesos latinos? Sería, bueno, un quesito de capas. El queso de capas, el queso fresco, el chancol. El chancol es una receta de acá también, que es el queso de cabra. Sí, Maltenango, ¿no? Por ahí es el origen. Tenemos, ¿qué más? En El Salvador hay mucho, está el quesillo. El quesillo, el Oaxaca, el quesotita. El Oaxaca, el quesotita. Esos que ya son un poquito más, digamos, centroamericanos o de nuestros hermanos países. ¡Qué rico, chef! Bien, miren, vamos a dar una vuelta a esto. Yo me quedo dorando acá, la salsa ya está casi en su punto también. Vamos a una pausa y regresamos. La salsa ya está terminada. Agregue la salsa en la sartén donde hicimos los chilaquiles, solo que retiro el aceite que estaba acá y pues acá pongo esa salsita que está. Mira la textura que tiene. Es bastante espesa. Mmm, un sabor increíble. Uy, qué bueno se ve eso, Mario. Te hice un tecito Lipton. Muchas gracias. Te lo dejo acá, no tiene azúcar. Puse por acá esos chilaquiles con su queso adentro que está derretido. Pueden, de dos opciones, la pueden hacer así o directamente también las ponemos en un plato. Las agrego acá en el plato. Y agrego un poco de salsa encima de ellas. Déjenme por acá. Cucharoncito. Aquí está el cucharoncito. Retiramos esto de acá. Y agrego por acá un poco de salsa que también ya está lista. Delicioso el platillo. Vamos a ver ahora el repasando de esta receta. Que llama muchísimo la atención por lo fácil, por lo sabrosa y porque usted puede prepararla para una refacción, para una cena, para un almuerzo. Entonces, repasando chilaquiles de queso con salsa de tortilla, colocamos en una olla agua, agregamos la sopa de tortilla, nos removemos, dejamos cocinar por 10 minutos a fuego medio, alto, moviendo constantemente. Cada tortilla. Cada tortilla colocamos un poco de queso, cebolla, tomate, culantro, una tira de jalapeño, jalapeño, acuérdate que lo podemos tener blanqueado para que tenga menos picante. Y doblamos por mitad, podemos asegurar con un palillo. En una sartén colocamos a calentar el aceite, ponemos ahora las tortillas de lado y lado, retiramos y ponemos el papel absorbente. Ponemos la sopa de tortilla en una sartén y agregamos las chilaquiles y dejamos cocinar por 5 minutos a fuego.